¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Es que les voy a tener un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy vamos a probar un hack que nos asegura tener diamantes totalmente gratis así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerda seguirme en mi página de Facebook que estará apareciendo ahorita mismo en pantalla y si no estará acá abajo en la descripción ya que por ahí vamos a hacer sorteos, vamos a estar haciendo streaming de Free Fire jugando con subs, en sí vamos a estar haciendo muchas cosas por ahí así que si no me sigues te la dejaré en la descripción para que le vayas a dar un buen follow y ahora sí, sin más que decir, quédate a ver este video Ok, como dice en el título, vamos a probar este hack como yo les digo y les recalco una y cien mil veces yo no creo que funcione este hack solo hago estos videos para que ustedes lo vean, lo comprueben que no funcionan los videos que pueden encontrar en YouTube en un canal, en algún foro, en Facebook, en cualquier lado y dice que poniendo este comando, este hack, haciendo esto y esto te van a regalar diamantes, es totalmente falso ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, Free Fire no te va a estar regalando nada porque es su juego, ellos estarían perdiendo ganancias y pues lo último que quieren hacer es perder ganancias así que, pues se los recalco otra vez vamos a probarlo, si es que funciona este hack lo comprobaremos en este video y pues para comenzar, lo primero que debemos hacer es irnos en la parte de tienda y como sabrán, algunos ya han visto este hack algunos no, se podría decir así vamos a buscar algunos paquetes por acá algunos skins, alguna ropa para que bugueemos como la ropa dirás, ¿cómo van a hacer eso Kevin? lo único que tienen que hacer es como dar clics a lo loco así, literalmente entonces, pues vamos a estar dando algunos clics así como están viendo ahorita mismo vamos a dar clics tan siquiera unos dos minutos, tres minutos por ahí así que lo más seguro es que esta parte la vean en cámara rápida para que el video no se haga tan largo ok, después de un largo tiempo ustedes lo vieron en segundos ya podemos dejar de hacer esto después, el siguiente paso que debemos de hacer es irnos en la parte de chat en escuadra este tipo decía que teníamos que estar en solo así que pues, yo en este caso estoy en solo estamos en escuadra y debemos de pegar el siguiente comando este comando lo podrán encontrar acá abajo en la descripción para que solo lo vayan a copiar y lo peguen directamente como pueden ver es este decía el tipo este que no lo escribieras sino que nada más lo copiaras y lo pegaras ya que si no, no iba a funcionar este hack así que pues, igualmente ustedes hagan lo mismo copian este código no lo escriban ya que no funcionaría este hack y pues perderíamos como ese comandito esa cosa así que yo lo que voy a hacer es pegar lo que es mi nombre de Free Fire es lo mismo pegar lo que es tu name tag o tu ID así que pues lo que se te haga más fácil si quieres pegar tu ID o tu name tag es lo mismo así que pueden ver que aquí ya está lo que es el comando y debemos de darle clic en enviar pues como sabrán nunca se va a enviar este comando así que pues vamos a dar clics por algunos segundos este tipo decía que pues diríamos clics algunos segundos algunos minutos así que igualmente esta parte yo la voy a poner en cámara rápida para que el video no se haga tan largo así que después de unos cuantos segundos o minutos ni siquiera hace cuanto tiempo le di clic ya estaría el hack realizado pueden ver que por el momento nos han aumentado los diamantes lo que teníamos que hacer era como reiniciar Free Fire o esperar unos minutos así que lo más fácil en sí es reiniciar Free Fire yo no voy a hacer ningún corte para que vean que todo esto es legible veremos si funciona a mí no me sirve de nada mentirles en estos videos ya que pues ustedes estarían perdiendo su tiempo no quiero que pase eso así que todo va a estar ahí no voy a hacer ningún corte vamos a entrar al Free Fire en este caso está abriendo apenas veamos porque se le atra unos cuantos segundos en entrar ya no sale el logo de lo que es Free Fire de ganera pueden ver que va comenzando está totalmente igual no hay nada de errores es normal como iniciaremos cualquier vez lo que es este juego va a salir la pantalla de iniciar así que veamos veamos empecemos esperemos a que salga esa pantalla y si te está gustando este video recuerda suscribirte a este canal dejarme un like porque yo no he visto más youtubers que desmientan estos trucos si no lo único que hacen es subir esos videos y pues te aseguran tener estos diamantes pero como pueden ver no hicimos ningún corte y estos hacks no funcionan como les digo hago estos videos como un video informativo un video de que ustedes obtengan estos conocimientos de hecho voy a sacar un video más a fondo de como es que a ustedes los engañan con estos hacks como les digo yo voy a sacar un video más a fondo explicando como es que realmente se podría hackear Free Fire como es que ustedes los engañan viendo videos viendo estas cosas diciéndoles que poniendo estos comandos te pueden dar diamantes de hecho no solo diamantes sino que te pueden dar hasta oro el único método 100% efectivo donde puedes obtener diamantes es comprándolos pagando como les dije al inicio Free Fire no va a perder ganancias haciendo estos hacks estos trucos así que pues pueden ver que desmentimos un hack más y tengo ya una lista de reproducción donde hablo especialmente sobre estos videos los podrán encontrar allá arriba en las etiquetas y pues ahora sí me despido de este video espero que les haya gustado las veces que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima adiós chau